¡Deportes! Y cuando pusieron este tema en uno de los partidos, algunos deportistas se pusieron a bailar Y cambiamos de información rápidamente porque la presentadora de espectáculos y también integrante del grupo internacional Trull y Suelta La señorita Venus, se la había visto dentro de los camrinos en ropa interior, acosando a todos los deportistas varones Lo único que pudieron escapar fueron los corredores de 100 metros en plano Y eso no es todo, porque el club de fans de Giro y Nacho se equivocaron y se fueron hasta las Olimpiadas de Londres Al parecer no leyeron bien las bases del concurso y se fueron hasta este país Y seguimos con más porque este deportista se puso a rezar sin cobre maría Ya que estas jueces no lo dejaban de mirar con cara de esta noche de travesura Pero eso no es todo, tuvo que esconderse rápidamente porque esta espectadora luego de terminar la jornada se fue hasta su cuarto de hotel Y ahora si pasamos a más noticias porque un par de fanáticos de los Juegos Olímpicos en su cuarto de hotel Al momento de entrar a la ducha y abrir la llave de paso fueron sorprendidos por una fuerte descarga de corriente Ellos a pesar del incidente igual estuvieron en la tribuna alentando a su seleccionado Esas son todas las noticias del día de hoy con respecto a los Juegos Olímpicos Londres 2012 Hasta la próxima en un nuevo Flash informativo Permiso NCR más recargado